Al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Es que cuando Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, es una afirmación, no una sugerencia. Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Puede ser que estés haciendo mal tu trabajo como sal de la tierra. Puede ser que estés haciendo tu trabajo mal como luz del mundo, pero tú lo eres. En Cristo lo eres. Puede ser que no te estés portando como un hijo de Dios, pero en Cristo lo eres. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a los corintios, Os tengo que hablar como carnales, siendo espirituales. Es decir, vosotros sois pueblo de Dios, ahora vivís una vida en el Espíritu, pero yo os tengo que hablar como si fuerais mundanos. Por vuestro carácter, por vuestro comportamiento, por las rencillas que hay entre vosotros, por los conflictos que hay en la iglesia, os tengo que hablar como si fuerais mundanos. Pero sois espirituales. Entonces, hermano, la cuestión aquí no es si tú estás siendo sal. La cuestión es si lo estás haciendo bien como sal. La cuestión no es si estás siendo luz. La cuestión es si lo estás haciendo bien como luz del mundo. Porque Jesús lo afirma. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora vamos al segundo punto. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? ¿Y cómo hace la sal su trabajo? Bueno, a lo largo de los años han habido tres pensamientos en cuanto a lo que Jesús puede referirse con sois la sal de la tierra. Yo voy a decir primero dos, que no pienso que sean esos. Y dejaré el tercero, que es el que yo sostengo. En primer lugar, algunos piensan que la sal se utiliza para dar sabor a la comida. Y eso es cierto. A mí el día que el médico me diga, Juan Manuel, usted ya no puede comer con sal, me arruina la vida. Yo, mi abuela, antes de fallecer, yo le tenía a veces que hacer comida, preparar comida un tiempo. Y a veces iba a su casa, le preparaba un caldito, le compraba su pan, pero todo se lo cocinaba sin sal. El pan se lo compraba sin sal. Y para mí, de verdad, era como comer... O sea, ha comprado un televisor y viene con ese corcho blanco para proteger los electrodomésticos. Es como morder eso. Y lo corren. Exacto. Cuando una persona piensa que Jesús se está refiriendo a eso, lo que afirma es que nosotros somos lo que le da sabor al mundo. No creo que Jesús se esté refiriendo en ese sentido a la iglesia como algo que da sabor al mundo. En segundo lugar, hay personas que hablaban de que en tiempos antiguos la sal también tenía propiedades curativas. Yo no sé si hoy me curó y me fastidió el ojo, me picó los dedos, pero yo no sé, también dice que alguien me dijo por ahí que cicatriza todo más rápido, que todo es mejor y bueno. Y algunos entonces piensan que de alguna manera la iglesia está en el mundo para sanar ciertas cosas que están mal en el mundo. Yo tampoco sostengo esa postura. La postura más general, la más común y la que yo sostengo es la que piensa que la sal antiguamente, históricamente, se utilizaba para preservación de alimentos. Cuando un barco iba de un lugar a otro y no teníamos neveras ni congeladores, lo que se utilizaba para que los pescadores mantuvieran en buen estado el pescado o para que la carne se mantuviera bien era la sal. Los alimentos se cubrían con sal, se les ponía cantidades inmensas de sal encima y eso hacía que la putrefacción de la comida no se diera como si hubiera estado al sol y a la intemperie. Entonces, en ese sentido, y yo lo veo de esa manera, lo que Jesús está afirmando es la iglesia es lo que evita que el mundo se pudra más rápido. Se va a pudrir. Si yo pongo aquí un trozo de carne y lo cubro con sal, se va a acabar pudriendo. Lo único que va a tardar más. La sal no evita la putrefacción. La sal la retrasa. Tarde o temprano todo se acabará pudriendo. Y nosotros sabemos en qué dirección va el mundo. Yo no sé, los más mayores tendrán recuerdos vagos de cómo era la sociedad, de cómo los niños te trataban de usted, de cómo los hijos le pedían la bendición a sus padres, de cómo a los profesores se les llamaba don Francisco, don Antonio, y se respetaba a las autoridades. Se trataba con educación a los mayores. No había una sexualidad tan precoz en los adolescentes. Las drogas, el alcohol, no era algo que uno veía gente probar con 11 o 12 años. No había acceso a contenido inadecuado en Internet como los niños tienen ahí un teléfono hoy. Y con 10 años, en España, la edad de acceso a contenido inadecuado en los niños está ahora mismo en los 9 años. Y eso me parece a mí. Yo con 9 años le estaba pegando patadas a un balón de fútbol todos los días en un parque. Y no estaba pensando en buscar ese contenido en Internet. Entonces, nosotros sabemos que el mundo va empeorando y no lo vamos a parar. Hay gente que de una manera utópica piensa que un día aparecerá, no sé, un presidente cristiano que pondrá el mundo en orden. Y bueno, yo siempre suelo decirles que cuando llegue a esa persona mejor se asusten y no que lo celebren. Pero, lo que sí hace la Iglesia es que evita que el mundo se pudra tan rápido. Porque cuando yo, por ejemplo, miro Barcelona, que Barcelona, bueno, por si alguno quiere visitarla, es la Sodoma de España. Es muy bonita, arquitectónicamente, culturalmente, en cuanto a arte, arquitectura, cultura, comida, gastronomía. Vayan a Barcelona, es preciosa. Pero, algo que a mí me ha encantado y que no echo de menos de Barcelona, es ver un montón de cosas que en la calle allí vemos, en cuanto a vestimenta de mujeres, ideología de género y tantas otras cosas que ahí las vemos en la calle todos los días y ahora uno lo sufre con sus ojos. Y en una sociedad como la nuestra, que se va deteriorando y se va pudriendo, todavía hay un grupo de personas que tienen valores que no se están pudriendo por los demás. Todavía habemos un grupo de personas que respetamos la decencia, la modestia, el matrimonio, que respetamos el trato de los hijos a los padres con honra, que respetamos el trato y el respeto de la mujer hacia el marido, el amor entregado y sacrificial del marido hacia la mujer. Todavía habemos un pueblo que no nos estamos pudriendo con la sociedad. Todavía habemos un pueblo que no estamos avanzando como el resto del mundo en un deterioro moral y ético. Y en ese sentido somos la sal de la tierra. En un mundo anticristiano, antidiós, anticristo, la iglesia todavía evita que el mundo se pudra más rápido. Todavía hay familias ordenadas, todavía hay valores en hogares que se transmiten de padres a hijos porque el pueblo de Dios sigue en medio de nosotros. Estamos aquí en medio de este mundo. Y eso, hermanos, es una responsabilidad muy grande porque somos presionados, porque no somos la mayoría. No somos la voz que se escucha más, no somos el grupo más numeroso, pero tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en un mundo anticristo.